Voy a solo una semana a enamorarme de ti Si yo no te gustaba, ¿por qué me dijiste si? Yo entregué mi corazón en tus manos Si a la primera que le dije Te amo ¿Tiene por qué aceptaste? ¿Por qué me dijiste si no era para ti? ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué me dijiste si yo daba la vida por ti? ¿Por qué aceptaste si no era para ti? ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué me dijiste si yo daba la vida por ti? No solo quiero y merece una razón Porque juraste con mi corazón Siento un mal de sentimiento Y ahora me deseo sentir al intento Que a mí solo había tracción Que como dijiste, no hay compasión Y en el cielo no era la intención Dime, dime, dime Dime, ¿por qué aceptaste tu feliz ansia? Si no era para ti, ¿por qué de eso me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste tu feliz ansia? Si no era para ti, ¿por qué de eso me lo ocultaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me diste? Y el sueño no se arreglaba Que no me importó No me importó Dime por qué sepaste Que quizás quisiste Por qué de eso me lo quitaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué Por qué Por qué aceptaste Por qué quizás si fuera para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué Por qué